...dispersa y desintegrada y espero que de aquí en adelante podamos crear cosas bastante buenas en conjunto para el bien de nuestro estado y de las cuencas que tenemos por aquí. Les voy a hablar de un tema que hemos trabajado ya desde hace varios años, desde hace 15 años, bueno yo no tanto, yo 10 años de esos 15 años, y es un proyecto que ha ido evolucionando y ha ido teniendo construcción desde diferentes índoles y que, bueno, lo voy a platicar aquí. La siguiente, por favor. ¿Dónde estamos nosotros actualmente? En el país existen 13 regiones hidrológicas administrativas y nosotros pertenecemos a la número 8, que es la Lerma Santiago Pacífica. En México también existen 37 regiones hidrológicas y nuestro estado pertenece a la 15 y a la 16, como lo pueden ver en el mapa, que es la costa de Jalisco en color naranja y la de Armería Coahuayana, que está en color rojo. Y también tenemos cuencas, en las cuales el estado de Colima pertenece a tres cuencas, una es Chacala Purificación, la que compartimos con el estado de Jalisco, donde divide el estado de Colima, que se divide con el estado de Jalisco. Ya, me volto, creo que se me volto más. Ya. Ya. Y es, ok, creo que sí. Ok, listo, gracias. Tenemos el río Marabasco, que es el río famoso que conocemos que divide el estado de Colima y Jalisco, la cuenca de la Ayuquila de Armería, que prácticamente nosotros estamos muy familiarizados con el río Ayuquila, que atraviesa prácticamente por la mitad del estado, y la cuenca del Poguayana, que nosotros conocemos el río Poguayana, que divide el estado de Colima con Michoacán. La siguiente, por favor. En el estado tenemos varios ecosistemas que han sido afectados y que por ende afectan al flujo hidrológico dentro de nuestras cuencas. Colima ha perdido prácticamente un tercio de su cobertura boscosa. Esos 912 kilómetros son aproximadamente 90 mil hectáreas que hemos perdido en los últimos 15 años de bosques. Y esto, por supuesto, que repercute en la calidad de nuestros servicios hidrológicos que nos prestan los ecosistemas. Incluso en el 2011, la Comisión Nacional Forestal sacó unos datos donde nos ponía el estado de Colima como primer lugar nacional de tasa de deforestación, porque teníamos un nivel bastante alto. La siguiente, por favor. Otro de los datos de cómo estamos en nuestro estado, prácticamente 5 de los 10 acuíferos tienen problemas y en el que nosotros nos enfocamos es en el acuífero de Colima donde en el 2017 el ingeniero de la Sal nos compartió los datos donde prácticamente este acuífero se encuentra en servicios administrativos. Lo que quiere decir es que la capacidad de recarga es menor a la cantidad de agua que se está extrayendo en este acuífero. Y si nos basamos con la pérdida de bosques más esta capacidad de poca infiltración de agua estamos teniendo varios acuíferos en problemas y el acuífero que más problemas tiene es el acuífero de Salagua allá en Manzalita. Y aunado a esto, el tema de los acuíferos también es un tema de divisiones debido a que las divisiones se hicieron por cuestiones administrativas políticas sin que tuvieran unas divisiones reales. Estos son límites políticos por administración que se pusieron en estos acuíferos sin embargo estos acuíferos no es su tamaño real y por ende seguramente se están tomando algunas decisiones curiosas ante el tema que lo podemos ver en la siguiente diapositiva por favor en un excelente artículo que se acaba de publicar está prácticamente reciente y por aquí veo al doctor Luis Manuel Rivera en su trabajo de investigación que se llama La gestión del agua subterránea en los acuíferos de la conca de Berguer y Quilar María y Jolisco y Colima. Y rescato de ese artículo un mapa que ellos nos muestran donde ponen las zonas de presión antropogénica junto con el número de concesiones y el volumen concesionado y nos ponen cuáles son las zonas de presión baja, media y alta donde prácticamente en la zona corrobada de Colima y Villaderos tenemos una zona de presión bastante alta y media. este artículo los invito a que lo lean viene bastante información muy nutritiva que puede ser incluso muy 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 buen da mucho uso para esta construcción de esta nueva regla. La siguiente por favor. Es muy importante para nosotros siempre preguntar si sabemos de dónde viene nuestra aula. Casi siempre que estamos en todos los foros preguntamos y casi me atrevo a pedirles a todos ustedes que levanten la mano si alguien sabe cada vez que abren el grifo de la llave atrás de esa llave saben que hay parte de esa tubería parte de ese pinaco aparte de ese organismo operador de agua atrás de eso todos conocen de dónde viene su agua exactamente de qué cuenca exactamente de qué río exactamente de qué acuífero o exactamente de qué manantial etcétera. Es muy importante tener esta información porque se toman decisiones diariamente desde el uso doméstico que nos toca directamente el día a día hasta las decisiones institucionales gubernamentales nos toca conocer de dónde exactamente viene nuestra aula. La siguiente por favor. En Colima esta construcción de este mapa se hizo hace un par de años junto con la Comisión Estatal del Agua de Colima a la Comisión de Banca del Río o a la Uquilar María ya con agua porque justo queríamos empezar a comunicar de dónde proviene el agua que estamos utilizando en Colima e incluso empezar a entender y a reflexionar sobre la importancia de nuestras cuentas. Claramente el agua que se produce dentro del Estado de Colima no es suficiente para la demanda que se tiene y lo que sí tenemos que empezar a pensar y abrir un poquito más el panorama de manejo de límites políticos pues es que son cuencas y las cuencas y los ríos no se manejan con estos niveles o límites territoriales. O sea, el río Ayuquilar-Meriano dice ya entré Colima y ya soy otra cuenca. No, o sea, es una sola cuenca que fluye y el nacimiento de esta cuenca realmente está en la Sierra de Quila en la Sierra de Tapalpa y fluye por el Valle Agrícola de Otraño y Brullo y llega hasta nosotros después de todos esos usos. Y si queremos que esa cuenca nos siga dando agua si queremos que Río Ayuquilar siga teniendo agua pues hay que preocuparnos por lo que está sucediendo en la cuenca alta al igual que lo que está sucediendo con las otras cuencas de Correña y Navasuría. El manejo administrativo también que se ve desde esta zona pues es bastante es una línea delgada que se tiene que trabajar en conjunto con los Estados. No tenemos que ser Estados completos ni mucho menos sino que Jalisco tiene que trabajar coordinado con Colima y Colima trabajar coordinado con Michoacán para poder atender este flujo hidrológico que hay en nuestro estado porque el agua viene de las cuencas el agua no viene de la llave prácticamente. Y tenemos dos zonas muy importantes de producción de agua una es Cerro Grande ahorita no va a enfocar mucho ahí y la otra es la zona norte del estado con el volcán y el barro de... El objetivo del proyecto para no hay más contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales y el uso sustentable del territorio para mantener y mejorar los servicios ambientales hidrológicos especialmente para el aprovisionamiento de agua para esta región que nos ataca. Nosotros trabajamos con municipios como el de Mirateclán Comala el norte de Villa de Álvarez el norte de Colima y todo el municipio de Córdoba y en esta zona se encuentran dos acuíferos el de Alzada de Pámez y el acuífero de Colima que son de nuestro interés y bueno toda la variedad de ríos que se encuentran en esta zona. Contemplamos tenemos dos proyectos el proyecto Cerro Grande y el proyecto de Volcán de Fuego Montañarero. Bien, ¿qué es el proyecto de Cerro Grande? Cerro Grande pero tenemos dos zonas de influencia donde está Cerro Grande el proyecto Cerro Grande que pertenece a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manatlán que por medio de su manantial del Cóbano el agua se entuba 50 kilómetros llega al cante del diezmo y el organismo operador de agua se apacó pero distribuye por medio de gravedad al 80% de la ciudadanía y por el otro lado tenemos esta zona norte yendo hacia la zona del volcán que es la zona de importancia e infiltración de agua para el acuífero de Colima y alzada de Pámez que esto lo podemos encontrar en el análisis que hizo con agua sobre el acuífero de Colima y sus zonas de recarga etc. La siguiente por favor. Bien, ¿qué es Cerro Grande? Prácticamente siempre nos ha gustado llamarles Cerro Grande nuestra fuente nuestra fuente de vida prácticamente muchas personas vivimos ahí no solo el 80% de los que se abastecen directamente en sus hogares sino que hay comunidades y esta agua al final de cuentas termina en la armería y abastece a distritos de riego entre otras cuestiones ¿no? La siguiente ¿no? Pusimos un diagrama para entender a Cerro Grande porque Cerro Grande es un domo cárstico de la etapa del Cretácico donde sus características geomorfológicas con la roca caliza con la que está conformada todo el agua que cae se infiltra forma ríos subterráneos y al momento de pegar con otro material menos permeable que proviene de la placa del volcán emerge en diferentes manantiales Cerro Grande tiene más de 8 manantiales dos de mucha importancia para Colima uno es el del cóbaro que está en la comunidad indígena de Sacualpan y otro que es el de agua fría que se utiliza prácticamente para fines recreativos ¿no? Cerro Grande ¿qué es lo que sucede? Los bosques que tenemos arriba que es una diversidad bastante interesante de bosques que se presentan en esa área fungen o tienen la función de captar esa agua y hacer que se infiltren lentamente por todos esos resumidores si no tuviéramos esos bosques prácticamente el agua el agua no saldría en esos manantiales y el agua prácticamente se iría por los lados y erosionaría la roca y tuviéramos otro parra y en esta zona viven siete comunidades dos del lado de Jalisco cinco del lado de Colima paradójicamente no tienen agua el lugar que nos da agua a más de 300 mil habitantes ellos no no cuentan con el servicio de agua en calidad y cantidad como nosotros lo tenemos a la puerta de nuestros hogares ellos sí necesitan tener sistemas de captación exclusivos tienen un sistema de potabilización un poco más eficiente y demás y lo único que tienen ellos son algunas rengueras que llegan al pie de la casa y eso es todo y eso es todo el agua que prácticamente tiene y bueno de aquí el organismo operador se apacó es de donde toma el agua para abastecerlo de esa forma y el objetivo y el objetivo específico para el ser de haber caminado al de agua para Colima donde lo único que abonamos es aparte de hacer este manejo y conservación de estos bosques es también buscar la mejora de la calidad de vida de las comunidades que se encuentran instaladas y cómo lo vamos a ver por medio de un mecanismo local compensatorio que nos permita trabajar a largo plazo las necesidades que tiene esta zona ¿Qué es lo que ha pasado con este proyecto? La idea fue crear un mecanismo compensatorio que sea por parte de la ciudadanía hacia parte de las comunidades ¿no? Hay diversos mecanismos compensatorios o pagos por servicios ambientales que se han dado a nivel mundial uno de los nuevos esquemas fue el de Nueva York y hoy en día sigue siendo el esquema más exitoso donde la ciudadanía aporta en su residuo de agua una cantidad para hacer el cuidado de las cuencas hay en Latinoamérica en el país Ecuador Colombia etc. en el país tienen este tipo de esquemas ya sea voluntarios u obligatorios que abonan y en México tenemos uno el más representativo que está en Saltillo aunque es un organismo operador cuasi privado 49% privado 51% del municipio pero que tiene ya 15 años con un esquema de donación de la ciudadanía para enfrentarse a los retos de conservación de sus sierras que están abasteciendo algo para Colima claro que intentamos hacer esto y uno de los grandes resultados que se tuvieron es que se logró Colima es el primer estado a nivel nacional que tiene una modificación de ley que permite crear estos mecanismos locales compensatorios y cuál es el objetivo de estos mecanismos de los compensatorios es que antes de las modificaciones de esta ley un organismo operador de agua tenía la consociación por parte de Conagua tomaba el agua y después la trataba y la regresaba después de estas modificaciones lo que hacemos es cerrar el ciclo prácticamente eres un organismo operador de agua te preocupas por el cuidado de tu cuenca o ayudas con la sociedad con el gobierno con empresas para el cuidado y conservación de esa cuenca de donde se está tomando el agua y después la distribuyes a la ciudadanía y después obviamente se regresa en la calidad y esta lógica ya puede ser posible en todos los organismos operadores del Estado con el primer que estamos trabajando es con Cepaco y un primer esquema con el equipo de trabajo del profesor Nico quizá en septiembre ustedes ya puedan ver un primer esquema y un primer esbozo y ejercicio de lo que va a ser la recaudación voluntaria a través de sus recibos de agua quien quiera unirse cada 15 días estamos teniendo reuniones cuando vengo operador de agua y bienvenidos a sumarle a este tipo de temas ¿por qué hacerlo así? ¿por qué hacerlo legal? ¿y por qué hacerlo con la ciudadanía? porque es un tema que tiene que ser a largo plazo o sea no podemos estar esperando las voluntades políticas tres años nos tocan políticos muy buenos muy sensibles y después hay algunos que no son tan sensibles y también hay otras prioridades y se entienden y entonces todo el mundo tiene que atender su tema pero creo que la ciudadanía junto con el gobierno y las otras dependencias organizaciones de la sociedad civil podemos hacer este tipo de proyectos una realidad ¿no? la siguiente ¿cómo va el esquema este este esquema ciudadano es que de las tomas domiciliares comerciales industriales haya una aportación a través del recibo de agua en esta primera que me decía Paco como les platicaba se fuera un fondo un fondo privado que tuviese una junta directiva o su comité técnico formado por el gobierno federal el gobierno estatal ahí está el estado de las instituciones por supuesto los municipios organizaciones de la sociedad civil las comunidades y la academia y este es un órgano colegiado que toma decisiones de qué hacer con ese recurso las comunidades organizadas en su subconsejo intercomunitario que deriva del consejo asesor de la reserva de Monatran ellos toman decisiones ahí de los proyectos que se necesitan desarrollar en esa zona junto con toda la dirección técnica de la dirección de la área natural protegida se presentan en esta plataforma y el consejo directivo toma las decisiones de qué proyectos financian y de qué manera se vuelve transparente este tipo de cosas y el seguimiento que se le da hay un reglamento ya actualizado aprobado por la junta directiva y hay pues ya todo un montón de proyectos envisados que han sido históricas necesidades de las comunidades y pues está la participación de todos los actores en este en este mecanismo lo que es importante también mencionar y que la ley lo dejó bastante claro es que las comunidades presiden este este comité o esta junta directiva esta esta plataforma no es de presidencia de que algún gobernante etcétera venga no quienes son los dueños y poseedores de esos terrenos son las comunidades y son ellos quienes presiden y como le dije a su representante a través de la plataforma del subconseco intercomunitario que tiene la reserva de la dióxpera Sierra de Manitlán por aquí está Mariano que es ahorita él es de Terrero y él es ahorita el presidente de esa junta directiva por si al ratito quieren acercarse a preguntarle más cosas la siguiente por favor en qué cosas se tendría que utilizar el dinero hay ya bastantes proyectos establecidos uno es el manejo y conservación de los bosques hay diseño de alternativas productivas sustentables la siguiente por favor está el tema del mejoramiento del hábitat familiar o de los centros de población está el fortalecimiento institucional de las mismas comunidades está el tema del soporte público y conciencia ciudadana y está el tema de la investigación y transferencia de tecnología para esta zona esperamos que pronto estemos dándoles noticias de que ya puedan estar haciendo sus donaciones sus aportaciones voluntarias a través del recibo de Sierra Cope porque esto va a marcar un gran paso a nivel nacional y en verdad les digo todo el mundo desde afuera felicita al estado de Colima felicita a los legisladores haber tomado este valor y tomar este paso y que claro seguramente en el momento que el organismo operador ya ve luz verde en este tipo de cuestiones a nivel nacional va a ser un gran paso por el otro lado tenemos el proyecto Volcán de Fuego Montaña de Agua que esta es una iniciativa que es financiada a través de la Fundación Gonzalo Ría Ronte el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza el Fondo del Noreste que son organizaciones organizaciones que han trabajado con agua para Colima desde hace muchísimos años y en esta ocasión quisimos sumar a la iniciativa privada y la vamos a seguir sumando porque los usuarios de esta zona prácticamente son o muchos son industriales o varios son industriales y queremos que ellos también aparte de lo que la ley les dice que tienen que hacer queremos que hagan más queremos que su si tienen huella por impacto de carbono etcétera pues que pongan más para poder contrarrestar y llegar a cero si tienen alguna huella hídrica pues que hagan mucho más porque se usan esa huella hídrica y no nada más lo que ahorita les quieren de hacer un tratamiento o de la concesión que ya traen por reglamentación de la misma Comisión Nacional del Agua queremos que las empresas se hagan más y queremos encontrar empresas que tengan esta voluntad de querer hacer más por eso es que en este caso está sumada la cervecería personal de Colombia y el proyecto es la siguiente y el proyecto de Volcándo fue Montaña de Agua que tiene el objetivo de mejorar el manejo integral de la cuenca tenemos cosas muy curiosas que están sucediendo en la zona norte tenemos un municipio como Portemoc muy agrícola muy desarrollado en ese tema arroceras cañeros empieza a haber la presencia de aguacateros la cuestión de los invernaderos para la producción de berries empieza a haber hay bastante movimiento agrícola en esta zona y por el otro lado municipio como Comara con todo este desarrollo de infraestructura y especulación inmobiliaria para casas de campo y demás que tenemos que empezar a trabajar es complejo y que por supuesto varios sectores de los que están sentados por aquí ya están coactivando con este proyecto que debería es trabajar todos en conjunto la siguiente por favor ¿qué líneas de acción hace este proyecto? empezamos a financiar sistemas agroforestales en los valles empezamos a financiar sistemas hirvopastorites empezamos a trabajar por los corredores biológicos y los corredores biológicos de prehistoria pues son nuestros ríos entonces empezamos a trabajar a fortalecer estos corredores biológicos y hemos empezado a trabajar con la cabecera de cuenca del río Porima y claro que tenemos monitoreos de flora fauna y agua para saber si realmente todo lo que estamos implementando y todo lo que se está haciendo en este esfuerzo colegiado interinstitucional realmente se está viendo reflejado en tener ese fin de agua para Colina la siguiente por favor ¿cuándo lo haremos? ya lo empezamos a hacer terminamos un diagnóstico muy exhaustivo junto con las comunidades en diseños participativos para la construcción de este diagnóstico entrevistas con la Comisión Estatal del Agua con los organismos operadores de agua de esa región entre otras diversas instituciones que estuvieron presentes en la construcción de este diagnóstico y pudimos establecer cuáles son las líneas de seguimiento y cuáles son las líneas de acción que estamos trabajando son una fase de los primeros tres años pero es una fase de cinco fases que se van a estar desarrollando es un proyecto de bastante largo plazo que las fundaciones van a estar subsidiando y que claro queremos que las diversas empresas también vengan porque el reto es bastante grande empresas y gobierno y otras plataformas en el 2020 seguiremos implementando parcelas demostrativas ya tenemos bares en la zona norte nos invitamos a que nos acompañen algunas de ellas y queremos seguir trabajando para hacer más grandes estas parcelas demostrativas intercambios de experiencias entre comunidades en Jalisco donde está la zona de la Junta Intermunicipal de Gestión Ambiental donde hace un buen manejo del territorio para que las comunidades vayan lo perciban lo lean y entonces replican los modelos de buen manejo del territorio y al final estaremos haciendo la documentación del proyecto y claro que vamos a explorar nuevas geografías el proyecto no se va a quedar ahí el proyecto tiene que crecer dentro del design está atacando a todos los sectores los costos del estado de Colima fortaleciendo este tipo de proyectos y por mi parte serían serían todos muchísimas muchísimas gracias vamos a abrir preguntas y respuestas para las personas si quieran hacer alguna pregunta tres preguntas nada más ok me están indicando que posteriormente vamos a continuar con las conferencias y continuamos con las preguntas después vamos a despedirla por favor con un buen aplauso y se sienten amables gracias bueno vamos a continuar porque si el tiempo nos está comiendo y la provincia de continuación es la participación de los pueblos indígenas en su derecho al agua a cargo de la maestra Mara Alejandra Zaragoza Cuevas es licenciada en derecho en especialidad en ciencias ambientales gestión y sustentabilidad por parte de la Universidad de Colima maestra en gestión integral del agua por el colegio de la frontera del norte en los últimos ocho años ha estudiado temas relacionados al estado del derecho de los pueblos indígenas conflictos ambientales por megaproyectos y la deconstrucción del discurso desarrollista en proyectos de fracking y minería y actualmente miembro de la red temática en gestión e investigación del agua del CONACYD y del Frente de la Defensa del Maíz con ustedes y de nuestra buena mejora somos Hola, buenos días estoy muy contenta de estar aquí y ver toda esta participación que está teniendo este foro regional en esta ponencia como tal vamos a abordar un tema sobre las comunidades indígenas esas comunidades indígenas que muy pocas veces son escuchadas o casi nunca han sido escuchadas en su derecho humano al agua entonces hacemos referencia al caso de Sacualpan pero no solamente de Sacualpan entonces el título de mi ponencia es la participación de las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho humano al agua caso Sacualpan el agua en la actualidad podemos ver que empieza a ser este una fuente de disputa entre el capital y las comunidades algunas veces yo leyendo a Bandana Shiva y a Galif comenzaba a ver todo el discurso de poder que existía dentro de todas las leyes y políticas hídricas que se hacen que al final o sea en esas mismas leyes y políticas públicas encontramos un discurso oculto un discurso de despojo y marginación a esa participación que tienen las comunidades indígenas actualmente podemos también observar que y desde la historia que las comunidades que tienen acceso al agua más cercano son las que han logrado tener un mayor desarrollo entonces el agua está directamente vinculada a todo tipo de estrategia de desarrollo aquí podemos observar de algún modo en esta imagen pues como se está haciendo todo un entramado de amenazas quizás no textual en nuestro país pero si hay unos grupos de poder muy interesados en qué es lo que se va a hacer con esa agua con la que actualmente tenemos esto lo podemos ver mucho en lo que es la región del noreste de México la región de Veracruz con el fracking actualmente desde ya varios años con la industria minera en Sonora aquí mismo podemos ver algunos conflictos que se han observado como es con la comunidad indígena de Sacualpan lo que es la comunidad de Canoas en Manzanillo y también pues en Minotitlán algunas comunidades indígenas con Peña Colorado por lo tanto el objetivo de esta ponencia como tal es elaborar una propuesta de ley general de aguas sobre el derecho humano al agua de esas comunidades indígenas que se encuentran amenazadas por megaproyectos actualmente podemos decir fracking, minería pero también podemos encontrar el caso de la comunidad ya aquí en Sonora por los pues digamos tubos o gas más bien ductos para llevar agua de esas comunidades a las ciudades ok comenzamos planteando cuál es el origen del problema indiscuta todas estas comunidades y todo este todo este foro y la misma ley está en torno a defender nuestro derecho humano al agua ok pero qué es este derecho humano al agua nuestra constitución como tal nos dice que debemos de tener disponibilidad este disposición saneamiento acceso suficiente salubre aceptable asequible que todos los podamos este adquirir y tenerlo 24 7 o sea 24 horas al día los 7 días de la semana hasta ahí se limita nuestro derecho humano al agua creo que no este porque realmente con la reforma constitucional en derechos humanos tenemos que observar esa vinculación que existen con los derechos a la salud al medio ambiente a la alimentación aquí por ejemplo en Colima podemos ver este con estadísticas del 2017 que también ese es otro tema en disputa que las estadísticas no se generan este con mucha frecuencia lo que es en agua subterránea con agua ha hecho lo que puede o lo que se ha tenido pero realmente este tener una certeza de cuánta agua tenemos en nuestros acuíferos o sea es es un poco complicado además del tema de las vedas este las reservas de agua entonces este dentro del discurso del derecho humano al agua pues también aquí podemos observar que el uso agrícola este dentro de los usos constructivos ocupa el 93% o sea digamos el abastecimiento público de agua realmente no ocupa un porcentaje importante dentro del agua concesionada que tenemos tampoco este la generación de energía eléctrica incluyendo hidroeléctricas dentro de este panorama podemos también observar que este que contamos con distritos este de riego y también observar si realmente todo el agua que está concesionada a la agricultura como tal es este es para agricultura es para abastecer o dar cumplimiento a nuestro derecho a la alimentación como tal entonces esto también hago referencia un poco a los casos que se daba con los menonitas en el norte del país que eran o sea todas las concesiones que ellos conseguían o accedían a ellas eran para sembrar algodón o en el caso de la misma el mismo tráfico que se da entre las concesiones o la falta de vigilancia que se da a las mismas concesiones en este contexto pues ¿quiénes son esos pueblos y comunidades indígenas que muchas veces se ven afectados por estos megaproyectos? dentro del convenio número 169 de la OIT lo principal que mencionan porque no hay una definición como tal es que tengan esa conciencia de su identidad comunitaria pero esta conciencia de su identidad comunitaria a lo largo del tiempo y con un discurso desarrollista se ha ido perdiendo son los principales bombardeados en este discurso desarrollista que realmente en algún momento en su reconocimiento a su derecho no